Música Estoy con Sofía Castañón, Podemos de Gijón, en un estiato cultural. Buenas tardes Sofía. Buenas tardes. Cuéntame, cuéntame de qué va un poquitín lo que venís hoy a hacer aquí. Bueno, vamos a presentar el programa de cultura, la parte del programa de Podemos, con el que Podemos Asturias concurre a las elecciones autonómicas. Vamos a presentar la parte del programa de cultura. ¿Qué te digo yo? ¿Contáis con bastante gente para todo lo que estáis llevando a cabo, que es mucho? Bueno, la verdad es que este programa se ha elaborado de manera participativa, tanto con grupos de trabajo de cultura de distintos consejos, como también profesionales, encuentros sectoriales. Se ha intentado hablar con todos los agentes culturales que conocíamos y también que no conocíamos, para que fuera un trabajo construido en común y para que respondiera a las verdaderas necesidades que tiene la sociedad asturiana. La gente es participativa porque a veces delego, delego en cosas malas hechas, ¿no? Porque, bueno, delegamos y así nos va la mayoría de los españoles. Pero, ¿aquí en Asturias es participativa? Yo creo que somos más participativos que nunca. Creo que nos hemos dado cuenta del valor que tiene la opinión propia, y no hablo solo de empoderamiento como una vía independiente, individual, sino de manera colectiva. Creo que hemos entendido que lo que pensamos también construye, que lo que pensamos unas y otros y todos es lo que genera realmente, en este caso, el tejido cultural. La cultura nos construye, nosotros también construimos esa cultura y también podemos demandarla. Cultura no es solo lo que nos dicen desde las altas esferas, sino también lo que pedimos. Podemos pedir otro tipo de cosas, también podemos salirnos del mainstream, también podemos decir que queremos otro tipo de cultura o que nos acerquen otras maneras de entender el mundo y de pensar. Creo que sí, que somos participativos y ahora, más que nunca, porque hemos despertado. Es que cultura es todo, todo lo que nos rodea, lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo es cultura. Todo lo que somos es cultura, sin duda. Todo lo que nos construye es cultura. Ahora bien, también podemos hacer cribas, o sea, todo es cuestionable, todo es criticable, todo debe ser además cuestionable, la pregunta nos hace más libres. Sí, todo lo que nos construye es cultura y también tenemos derecho a decidir qué cultura queremos y cómo la queremos. Mira que te digo, ahora mismo están en el lado de Ciudadanos y todo esto, pero las cadenas de televisión, las públicas, las que pagamos casi todos, o aunque no lo pagamos y directamente se las pagamos, están volcándose más sobre ello. ¿Qué es? ¿Que les interesa más que lleguen al poder? ¿Que podemos en sí? Bueno, los intereses de los grandes grupos editoriales, incluso también de los grupos editoriales públicos, o de la televisión pública, no es algo que oculten demasiado o que no podamos llegar a entender con una mirada un poquito cuidadosa acerca de los contenidos que nos van dando y de los mensajes que nos van lanzando. Bueno, los intereses de los grandes editoriales son los intereses de las grandes empresas también. Pues igual les da miedo una sociedad que está empezando a pensar por sí misma y no a elegir solo entre un lado y otro lado y las dicotomías que nos venían, que estábamos acostumbrados, sino a ver que el abanico es muy amplio y que hay muchas opciones y que además tenemos la capacidad de elegir entre esas opciones, no que vamos con una cuchara donde nos digan. Sofía, ¿te quedaría algo por decirme? Sí, me quedaría por decir que la cultura es un bien de primera necesidad, que ya está bien que nos hagan creer que la cultura es esa cosa accesoria, que no importa en los programas, que no les importa ni en los partidos, que no importa en las cadenas de televisión de las que mencionabas, sino que la cultura es un bien de primera necesidad porque es la herramienta con la que podemos pensar y entonces podemos decidir por nosotras mismas y nosotros mismos. ¿Y es un derecho? Claro que es un derecho. Gracias, gracias, gracias.